El año pasado, cuando el alcalde y yo empezamos a hablar de este evento, me acuerdo que él me dijo que era un evento que reactive el sector cultural que estaba muy deprimido. Y eso hemos hecho. Hemos contratado, como lo de una gran cantidad de gente del medio cultural, y el día de hoy podemos decir con mucho orgullo que somos la única institución pública en el país que ha logrado reunir y contratar la mayor cantidad de actores, bailarines y gente de otros sectores para un espectáculo de esta índole. Hemos venido a reactivar una parte de un sector muy deprimido. Es muy importante este proyecto, que ya casi es una realidad, porque efectivamente durante todos estos casi dos años, el sector cultura ha vivido un verdadero drama. Actores, músicos, bailarines, todos los trabajadores de la cultura, tramoyistas, escenógrafos, iluminadores, ha habido una contracción, un verdadero drama humano. Así es que esto, efectivamente, es de admirar, de agradecer al esfuerzo que está haciendo la municipalidad, apoyada por distintas instituciones. Así es que se le agradece muchísimo.